Tú no sabes el futuro que le puede esperar. Yo recuerdo mucho, hace muchos años, en este colegio, tenía un alumno que no rendía bien académicamente. No rendía nada bien en ninguno de los cursos en realidad. Y su padre le decía, ¿qué será de tu vida? Su madre ya ni le veía futuro, porque siempre le llevaba ceros. Y muchas veces estaba a punto de repetir el año. Y me da mucho gusto que a lo largo de los años pueda verlo como un hombre bien parado, bien herido, con un que pie en la cabeza y con un uniforme en el cuerpo. ¿Sabes? Es maravilloso ver a un muchacho cuando lo había logrado. Y es maravilloso comparar de cuando era niño y cuando mucha gente no confiaba en él. Ni sus padres confiaban en él. Pero tú no sabes lo que Dios tiene destinado para esas muchachas, esas muchachas, tus hijos. No pongamos un punto final en la vida de ellos. Porque no sabemos cuál será su futuro. Quiero dar ya un paso a la...